Hola, un saludo para la comunidad de La Unión. Mi nombre es María Victoria Gutiérrez, soy psicóloga, pertenezco al PIC, que es el Plan de Intervenciones Colectivas, un convenio entre el Hospital Gonzalo Contreras y la Alcaldía Municipal de La Unión. Esta Semana Andina comenzó el lunes 18 y termina hoy, viernes 22 de septiembre. La idea es que como este año el eslogan de Semana Andina es En familia hablamos claro de derechos, sexualidad y más. Por eso la invitación es a toda la familia. Durante toda esta semana se han hecho actividades en las diferentes instituciones de La Unión Valle. Comenzamos con Quebrada Grande, Juan de Dios y Liti de Eje, estuvimos en el Largen Miro. Nosotros apoyamos, acompañamos, damos información sobre la prevención del embarazo a temprana edad, métodos de planificación y también en septiembre, como se celebra el mes de la prevención del suicidio, hacemos también una campaña de prevención del suicidio. El inicio comenzó muy bien con el desfile, que arrancó desde el polideportivo hasta acá, hasta la institución Argen Miro Escobar. Hubo participación, muy buena participación de las entidades, de la alcaldía, de las mismas instituciones, de los mismos jóvenes que han estado motivados y que tienen el mensaje claro y que los quieren dar a los compañeros que aún todavía no. La finalidad de esta semana es recordar que los jóvenes tienen derechos, que tienen derechos sobre su sexualidad. Por eso hablamos claro en familia, hablamos claro en las instituciones, hablamos claro nosotros como entidades. La Unión, una historia de reactivación.